Mira, Fidel, vamos a escuchar ahorita, antes de darle la palabra al compañero de Chile que está cantando, los hermanos del presidente Chávez en este acto tan emotivo, tan bonito que se está dando en el día de hoy y vamos a ver si podemos escuchar algunas palabras. ¡Un aplauso para los Chávez! ¡Un aplauso para los Chávez! ¡Un aplauso para los Chávez! ¡No puedo ir de todo! ¡No quiero sentir de querer! ¡No quiero ir de todo! ¡No quiero ir de nada! Sobre el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las ganas De decirle lo que siento Una beña patrona de mis cantares No hay llano como el de Apure El guarico y sus palmares Donde la compañera sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Ya dura venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza asorbrada Con todo el mundo de tu vino La novedad que acompaña Le pregunto mucha atención Al suscitar de las palmas Que juguetean con el viento Con los novios que te aman No hay llano como el de Apure El rosor de la tarde La novedad que acompaña Nube de color azul Y una bandada de garzas Van volando hacia el garcero Llega la noche serena Pimpando su banto negro Adiós, mi llano querido Me voy pero pronto vuelvo A la mañana de las palmas Para mirar los recuerdos Desde que estaba pequeño Fuiste mi mejor maestro Fuiste mi mejor maestro En la escuela de complero Argenis Chávez Argenis Chávez, hermano Hermano del Presidente de la República Hugo Chávez Uniendo su voz A los cantantes recios Del llano venezolano En este homenaje Al Presidente Hugo Chávez Entonando Motivo Llanero Una de las canciones predilectas Del Jefe del Estado En busca de Florentino Ay, señores, volvió de nuevo El complero trago amargo Dispuesto a meterle el pecho A lo ancho y a lo largo Del festival más grandioso Del pueblo venezolano Quiero ser un poco breve Para que quede bien claro Vengo buscando al complero famoso De tantos años Él se llama Florentino Y habita por estos lados Muchos dicen que está muerto Pero están equivocados Florentino no se ha muerto Está vivito y coleando Me imagino que ese don Debe estar un poco anciano Porque saben que los años Eso no pasa ni en vano Y yo lo vengo a buscar Para tenerlo a mi lado En la escuela del cantar Quiero tener otro grado Y yo sé que Florentino De esto está más que sobrado Vengo siguiendo sus pasos Desde el pueblo de San Fernando Y en Huachara me dijeron Que este paso cabalgando Sobre de un camallo rusio Iba contento y silbando En el Zama me dio calla Y estuvo un rato cantando Y en una biche que estuvo Como tres días parrandeando Voy a descansar un poco Para continuar viajando Por todo este territorio Lo sigo solicitando Florentino, Florentino Tú que corriste al diablo Dame fuerza y voluntad Para ganarle a mis contrarios Y yo sé que mi cantar Aquí va a quedar sembrado Palante Isidro Salón Que este pleito Ten en tus manos De lo menos en tu cantar Yo voy a seguir el arma Cantando de esos bonitos A los hermanos de Chávez No se preocupe, primito Que ese hombre no está muerto Él se encuentra bien y listo Lo que pasa es que le estáis Cantando un ratito Pendiente de Venezuela De este pueblo tan bonito Fui pendiente de Maduro De todos los finitos Cuidando que a Venezuela Todo sea muy bonito Que no me le pase nada A todo aquel pobrecito Que se encuentre en el cerro Metido allá en su rancito Alguien que sale en el llano Allá en el llano infinito Trabajando por la patria Cuando se para las cinco Por esa misma razón No se preocupe, todito Me voy a decir a mi patria Quiero que escuche, todito Hay que heredar al país Esto es lo más bonito Hay mucha gente ignorante Que nos tuvo por el piso Las cosas no son así El pueblo es lo primerito Y voy a poner a prueba A este público exquisito El que quiera, comandante Yo quiero que te dé un brito ¡Viva Chávez! Tralai, lalai Voy a continuar el tema Al pie del arpa cantando Como dijo el labrador Esta noche improvisando Chávez no se encuentra muerto Apenas va descansando Porque es que Latinoamérica Siempre lo está reclamando Su presencia hay con nosotros Claro, se está principiando Está con niños, señores Con los hombres, los ancianos Con todos Porque es que Chávez Chávez de verdad el paisano El que viene de Varina Al pueblo venezolano De verdad que el militar Y también el de Les Campos Están todos muy orgullosos De lo que Chávez ha logrado Por supuesto, gran convenio Con los médicos cubanos Todita pues las misiones Con Chávez pues las logramos Yo que vengo de Falcón Me siento privilegiado De contar con toda esta gente Un orgulloso verano Mi parte a mi Venezuela La tierra que tanto amamos Ayer tuvieron reunidos Ayer tuvieron reunidos Toditos los mandatarios De tantos países del mundo Vinieron para estos lados A rendirle pleinesía Y los honores logrados Viva el comandante Chávez Y con el gorro quitado Viva el comandante Te muestro por el resto De los años Voy a llamar a Delis Y a Jenny Chal Que van a cantar esta canción Véngase Morichana 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 Se marchó sin sinquiera Un hasta luego Es posible que me maten Sus recuerdos Morichana Morichana De Villanosa Compañero de la luna Y el lucero La viste y me trujo Que va Ella tiene que saber Cuánto la quiero Me fue sin decirme nada Sin sinquiera Un hasta luego Dime el rumbo Que llevaba Morichalito El llanero Y es que tengo que buscarla Tengo que encontrarla Tengo que encontrarla En el espejo Ahora tengo que partir Siempre moriré, por ella muero Adorarme con pasión y amor eterno Pero ahora si amarte ya no se repite No lo entiendo, morichal, yo no lo entiendo Mañana me toca que disculparme No dejarme solitario en este infierno La disculpo, morichal, yo no lo entiendo Dios la entiendo de saber cuánto la quiero Se fue sin decirme nada Sin siquiera un hasta luego Dime el rumbo que llevaba Un morichalito llanero Que tengo que buscarla De no encontrarla Ahora tengo que partir Si he de morir Por ella muero Argenis y Adelis Los hermanos del presidente Hugo Chávez Entonando morichal amigo Con este sentimiento de hermandad, de amor infinito Volvemos con ustedes a los estudios Adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video